En este punto recibimos ya a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Llegamos al Ecuador de la semana y además en plena resaca hace unas horas. Terminaba después de una vertiginosa y trepidante jornada Donald Trump. Iba al tribunal de Manhattan, escuchaba sus cargos, los negaba. Y después sí que salía su verdadero carácter y esta madrugada le escuchábamos en Palm Beach, en Florida, pues defender su inocencia, acusar a una estrategia de conspiración contra su persona y enfilar su carrera presidencial. Bueno, es una conspiración en la cual de alguna manera ha participado él. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos recogiendo algunas cosas que se han sembrado anteriormente. Con respecto al caso de Stormy Daniels, esta estrella porno a la cual presuntamente Donald Trump habría realizado una serie de pagos para que no lo afectara en la campaña electoral, tenemos un caso, claro, ¿no?, de esa clásica doble moral que es muy anglosajona, ¿verdad? Tú puedes meter al país en guerras, puedes meter la mano en la caja, puedes cometer todo tipo de fechorías. Ahora, por un tema sexual, sí te pueden apartar de la presidencia, que se lo digan, si no, al amigo Bill Clinton, ¿no? Y todo lo que sucedió con Monica Lewinsky, ¿no? Este caso ha estado en la Fiscalía de Manhattan guardando el sueño de los justos en un cajón porque, en principio, el Partido Demócrata, que es quien realmente ha potenciado todo esto utilizando sus terminales también judiciales, consideraba que no iba a ser necesario sacarlo porque después de que se produjera esa falsa o esa operación de bandera falsa que fue el asalto al Capitolio del 6 de enero, el Partido Demócrata consideraba que Trump estaba completamente desactivado. Digo que él ha participado de alguna manera porque cuando realmente en ese día del Capitolio del 6 de enero, que yo creo que es el que hay que analizar fundamentalmente para estudiar bien lo que puede suceder en el futuro con Donald Trump, cuando él realmente se da cuenta de que ha perdido toda capacidad y que a sus manifestantes o los manifestantes que le apoyaban se les dejó entrar en el Capitolio precisamente para provocar un altercado que yo creo que todavía está por investigar porque cada vez que entramos a analizar los detalles de lo sucedido aquel día pues vemos más evidencia, ¿no? de que es una operación de bandera falsa, lo que se denomina en Estados Unidos un inside job. Él le cambia la cara durante su discurso y yo creo que él se da cuenta de que tiene que dar un paso atrás. Lo da, se quita de en medio y ahora finalmente pues parecía que volvería a intentar, ¿no? Asaltar la presidencia o intentar optar otra vez a la presidencia y por lo tanto pues se saca este informe de la Fiscalía que demuestra una vez más, como llevo yo defendiendo y otros muchos durante muchos años que realmente esto de las democracias occidentales es un cuento y que no hay ningún tipo de separación de poderes. Una muestra más de esto es que el propio Joe Biden tendría que pues en estos momentos ser juzgado por la posesión de informes confidenciales que han salido publicados en prensa que se han realizado investigaciones que hay constatación de que incluso en su domicilio los pudo tener incluso que pudo tener acceso a esos informes confidenciales del gobierno el propio Hunter Biden. Otro tipo pues que presuntamente al menos es un delincuente que es el hijo del presidente y que está siendo analizado pues no solo las cuentas bancarias de su hijo sino las del propio presidente lo cual sería un motivo evidente también para poder sentar a Biden en el banquillo por lo menos para realizar un impeachment que es como se conoce comúnmente ese proceso mediante el cual con métodos políticos puedes apartar a un presidente de la presidencia. Estamos viviendo pues lo que son los coletazos de lo sucedido ya en las pasadas elecciones generales hay un interés por parte de demócratas y también buena parte de los senadores republicanos y congresistas para colocar a Ron de Santis en la carrera presidencial hay que apartar a Trump por lo civil o por lo criminal y bueno pues han optado por esta vía. Realmente Trump tenía muchos cadáveres en el armario sobre todo en su época de magnate y sobre todo realizando determinadas operaciones del sector inmobiliario que no son las que se están poniendo sobre la mesa porque si esas operaciones se pusieron sobre la mesa se vería como se salpica buena parte del establishment de Estados Unidos y de esta manera pues hacen una voladura controlada poniéndolo en la diana con el tema sexual que como digo al final vende mucho más intentando sacarlo de la presidencia. Él se va a intentar revolver ya le conocemos como bien dices tuvo una actitud distinta en su comparecencia privada podemos denominarlo así o en el ámbito jurídico respecto a la que luego realiza con las masas pero yo creo que Donald Trump tiene pocas posibilidades de poder presentarse se lo están diciendo los poderes públicos y privados continuamente y si sigue en sus trece pues seguramente pues a lo mejor acaba siendo condenado y por lo tanto apartado de una futura carrera presidencial. Yo lo que tengo serias dudas es de cuál será el candidato demócrata porque igual que creo que Trump finalmente no se va a presentar también considero que no está del todo claro quién va a ser el candidato que pueda sustituir a Biden en esa carrera presidencial porque como hemos ya comentado aquí en muchas ocasiones el partido demócrata tampoco las tiene todas consigo y hay una profunda división en el seno del partido demócrata respecto a esto. Yo creo que esto es un triste espectáculo que nos muestra una vez más cómo las democracias pues en realidad brillan por su ausencia. Trepidante sin lugar a dudas todo lo que está pasando y lo que vamos a ver o lo que no llegaremos a ver y debiera ser. Lorenzo, entre los asuntos por supuesto protagonistas están también ese nombre propio es Iberdrola, esa venta de activos, lo hemos contado aquí ya desde primera hora en Negocios Televisión de gran parte de su negocio en México y que desde la presidencia del país lo parece obrador también lo presenta como una nacionalización. ¿Cómo hay que atender esa lectura y esa venta de activos de la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán? Como se dice en muchas zonas de España cada uno habla de la feria que según le va y yo creo que este es un caso claro al final también como sucede en los partidos de fútbol o en todas las elecciones todo el mundo piensa que ha ganado aunque realmente no haya sido así. Iberdrola ha vendido más o menos lo que supone más o menos el 80% de sus activos en México a una empresa del propio estado norteamericano no olvidemos que México sigue siendo norteamericano aunque algunos a veces se olviden por unos 6.000 millones de dólares que es prácticamente un regalo es una venta masiva de bienes casi todo corresponde a centrales de ciclo combinado centrales que producen gas y esto viene precedido después de que el presidente de México, Manuel López Obrador pues haya realizado duras críticas a la compañía llevan años de enganches, llevan años de enfrentamiento en algunas ocasiones se han realizado insinuaciones por parte de AMLO diciendo que Iberdrola pertenecía a una red de corrupción indicando que había recibido trato de favor de antiguos mandatarios a los que luego fichaba para sus consejos de administración no en vano tenemos el caso de Felipe Calderón que estuvo en Avantgrid, la filial de Iberdrola en Estados Unidos que es una filial que además quiere colocar Sánchez Galán para obtener parte del plan de infraestructura de Joe Biden incluido en esa mal llamada también Inflation Act, ley de la inflación porque lo que va a hacer es aumentar la inflación el gasto público eleva la inflación, no la reduce ha conseguido Joe Biden hacer también el milagro de los panes y los peces en esta ocasión lo que hace es aprobar un plan de gasto público al cual opta Iberdrola que va a ser profundamente inflacionario Iberdrola es la compañía española que mejor colocada está su departamento de comunicación ha insistido mucho en que tiene muy buena relación con la Casa Blanca le molestaba estar en México, tenía un problema reputacional importante y de esta manera pues logra primero un poco de liquidez en un momento en el que el coste de la deuda cada vez es mayor por esta subida de tipo de interés aunque a estas empresas les afecta menos porque básicamente se han estado refinanciando unos tipos de interés bajísimos por la política monetaria del Banco Central Europeo en el caso de Iberdrola turbulencias financieras en las últimas semanas habrá restricción crediticia pues logras un poco de liquidez, siempre está mal siempre está bien, perdón, la compañía tiene ahora mismo una deuda de más de 45.000 millones lo cual pues es una cantidad que para una compañía de infraestructuras a lo mejor no es elevado pero que tienes que gestionar la multinacional ha vendido casi la mitad de varios grandes proyectos renovables a lo largo del mundo para, dicen ellos, mantener el ritmo de crecimiento pero en realidad lo que necesitan ahí es hacer caja y la mayor parte de las inversiones en los próximos años esperan que venga de una forma indirecta precisamente de dinero público por este tipo de operaciones y por este tipo de planes de gasto público especialmente en Estados Unidos luego con esto logra recursos extras para afrontar esa compra de la compañía PNM Resource en Nuevo México la empresa quiso adquirir esta compañía ya el pasado año los reguladores le tumbaron la operación por la causa penal que pesaba sobre la firma especialmente sobre Sánchez Galán imputado, recordemos, en el caso del comisario Villadejo por las contrataciones realizadas o los encargos realizados por Iberdrola a las empresas de Villarejo entre las cuales pues había bueno pues algunas que eran delictivas y por eso esto está en la Audiencia Nacional en octubre hubo carpetazo de este caso a Sánchez Galán por haber prescrito oportunamente, ¿no? dejémoslo ahí la compañía sigue imputada como persona jurídica y también el propio jefe de seguridad esto es muy importante porque esta es la causa fundamental que hizo que los reguladores de Estados Unidos de Nuevo México le tumbaran esta operación parece que intentarán ahora pues sacarla adelante no olvidemos que estaba acusado Sánchez Galán de cohecho delito contra la intimidad y falsidad documental por esta implicación en los trabajos ¿no? algo de lo que no se suele hablar porque evidentemente pues Iberdrola es una compañía importante y tiene también relevantes inversiones publicitarias ¿no? parece ser que va a intentar en este año a finales de este año pues cerrar esta operación con lo cual pues también tendría algo de equidez extra ¿no? y hay que decir que Sánchez Galán dijo el pasado octubre que no iba a meter un euro ni un dólar más en México ni un peso más en México entonces evidentemente había que lograr un pacto para que no se produjera una nacionalización de los activos que generara un problema también reputacional y que generara también pues una pelea en los tribunales hubiera obligado a Iberdrola a ir a los tribunales aunque en realidad estaban deseando salir de México así que yo creo que es algo que es una decisión que viene bien a los dos lados AMLO se apunta a la medalla de que ha metido en vereda a Iberdrola que es al final lo que quería y Iberdrola se apunta a la medalla de que sale de un país donde no es querida para centrarse un poco más al norte del río grande ¿no? aquí yo creo que en este caso pues ganan todos Eva mirando al río grande mirando al escenario internacional un poco más a lo ancho del mundo está esa cita con la diplomacia está Xi Jinping el presidente de China que quiere aprovechar la visita del presidente de Francia para abrir una brecha en la alianza de Unión Europea a Estados Unidos a través de Macron y no Wonderland que también va a Pekín sí tras la visita de Sánchez el plato fuerte realmente es la visita de Macron y de Wonderland es una visita de varios días esto ha sido precedido de varios acontecimientos recientes que comentamos ya el pasado lunes ese acuerdo comercial bilateral entre Brasil y China para potenciar el yuan otro pequeño paso hacia la desdolarización en países no occidentales también ese golpe sobre la mesa dado por Arabia Saudí anunciando el recorte de la producción de petróleo pactado con Rusia a su vez que también debe ser interpretado dentro del contexto de esos recientes acuerdos de Pekín con Arabia Saudí e Irán según planteaba Financial Times hace unas horas todo esto ya lanzó un mensaje claro de que no estamos en un mundo unipolar no es que vayamos a dejar de estarlo es que ya no estamos en un mundo unipolar poca gente sabe que cuando Xi Jinping organizó su reciente viaje a Rusia se planteó hacer una minigira por los países europeos de hecho medios de comunicación chinos apuntaron a esa posibilidad la idea era visitar al menos Berlín París y Bruselas con el objetivo de hablar con los presidentes de estos países plantearles la necesidad de tender puentes en lugar de destruirlos en una minigira que habría contrarrestado la realizada por Biden pocos meses después de llegar al cargo en aquel verano del año anterior a la intervención militar rusa en Ucrania en el que el presidente de Estados Unidos explicó a los gobernantes europeos como Kiev iba a atacar a la República del Donbass para forzar al Kremlin a actuar además de prohibir expresamente esa certificación del gasoducto Nord Stream 2 que acababa entonces de ser terminado y estaba pendiente de esa certificación germana en la prensa china se habló de la posibilidad de esta gira europea y sí como digo pero todo el mundo sabe que al final no se produjo y en su lugar el gobierno chino decidió que fueran los líderes europeos a Pekín en una muestra de poder dice no, no que no vaya así que vengan ellos aquí que les vamos a leer la cartilla y esto lo puede hacer el país asiático porque es el principal socio comercial de la Unión Europea por encima de Estados Unidos hay gente que piensa que esto no es así desde el año 2020 China es el principal socio comercial de Europa algo que a menudo pues se suele eludir en los análisis que se hacen desde los grandes medios occidentales a pesar de la bajada causada por la pandemia de COVID sobre todo esa disrupción de las cadenas de suministro China ocupa ese lugar por eso cuando los burócratas dicen que Europa debe romper lazos con China están mintiendo esto hay que entenderlo esto ellos mismos no se lo creen están haciendo propaganda pero en realidad a la Unión Europea no le interesa azuzar ese clima de confrontación con Pekín con quienes tienen relaciones que ya de por sí son muy complejas y que tienen implicaciones globales como decías antes por eso tanto Sánchez como Adam Macron y Von der Leyen no van a Pekín a regañar sino a que les lean a ellos la cartilla por su política de confrontación con Rusia Lorenzo Lorenzo discúlpame está hablando ahora mismo Josep Borrell hablando ahora mismo a su entrada a esa reunión de la OTAN vamos vamos a discutir sobre esto hoy voy a explicar lo que la Unión Europea está haciendo para apoyar la Ucrania lo hicimos desde el principio y vamos a continuar haciendo lo que es lo que es también tenemos nuestros amigos de la área Indo-Pacífica junto con los ministros de la OTAN tendremos una reunión hoy para estudiar para enfrentar los desafíos comunes los desafíos que la región transatlántica en un lado y el Indo-Pacífico enfrentan en el otro lado y ahí viene el rol de la China la Unión Europea en particular en frente de la Rusia agresión contra la Ucrania que es una violación de la Unión Europea de la Unión Europea todo y ahora hoy con el Indo-Pacífico discutiremos la situación en esta área y en mayo tendremos una reunión ministerial con la Unión Europea y los partenarios Indo-Pacífico y continuaremos discutiendo los desafíos y nuestros intereses en esta región gracias acaba su lugar como gran jugador en la escena internacional su posición en el Indo-Pacífico y ya anunciando que la Unión Europea en mayo va a ir a esa zona del mundo está claro que esas relaciones comerciales ese pulso de poderes mira esa zona del mundo bueno yo creo que prácticamente estaba coincidiendo en directo con lo que estamos comentando aquí dice Winning China dice Constructive Engagement es decir necesitamos hacer una cooperación o una alianza constructiva destacando el papel de China también para solucionar la crisis de Ucrania es evidente que todo el mundo se está colocando para intentar evitar que China se cuelgue la medalla de conseguir un alto el fuego en Ucrania de lo cual ya llevamos tiempo hablando la línea argumental viene de OTAN es decir esto no es algo que Borrell se saque de la manga Borrell también le han dicho lo que tiene que hacer todo esto procede de los aparatos de propaganda de Washington y de Londres en los cuales también está esa supuesta conversación telefónica que hemos visto como se ha publicado en las últimas horas también la existencia de una supuesta conversación telefónica entre Macron y Biden antes de que el presidente francés partiera para China diciendo exactamente lo mismo que ha dicho Borrell en estas pequeñas declaraciones diciéndonos que ambos mandatarios van a acordar que el objetivo es convencer a China de que hay que promover la paz en Ucrania esto es otra gran falacia que cae por su propio peso porque es precisamente China el único que ha presentado una propuesta de paz nos puede gustar más o menos podemos estar más o menos de acuerdo pero es Estados Unidos y Reino Unido con la colaboración de la Unión Europea y Josep Borrell quienes han dinamitado cualquier tipo de acuerdo además del primer momento esto ya lo contó el exprimer ministro israelí Netanyahu Benet hace unos meses indicando que la guerra podía haber terminado hace un año que tenía un acuerdo por parte del Kremlin y por parte de Kiev y que fue Boris Johnson el que dijo que no en nombre también de Joe Biden y que esto se lo trasladó a Macron y a Schultz estamos viviendo ahora una operación de viraje volviendo un poco al viaje de Macron y von der Leyen es importante también porque va a ser el francés el que va a hacer de policía bueno Macron va a ir a hacer de policía bueno porque representa un estado que tiene muchos intereses con China y Ursula von der Leyen como al final es la presidenta de la Comisión Europea es la que va a hacer de policía mala ya no tiene un estado detrás de tal forma que Francia no vea afectada su relación comercial con Rusia y Macron mejore su imagen internacional que es otro de los elementos fundamentales que quiere aprovechar porque Macron tiene una crisis política interna veremos si tiene que convocar elecciones cuidado sobre todo en clave social esa crisis interna y luego desde que Rusia intervino en Ucrania también ha intentado él beneficiarse porque bueno se aparta Alemania un poco de esa locomotora europea él ejerció un poco como maestro de ceremonia recordar a Seba que se reunía con todo el mundo como intentando buscar un acuerdo poniendo su energía nuclear como algo más necesario que nunca y lo que tendrá que explicarle Macron a Xi Jinping es porque el ministro francés de economía Bruno Lemaire dijo a las pocas semanas de la entrada del ejército ruso en Ucrania que el objetivo de Europa no era defender Ucrania sino destruir Rusia sobre todo se lo dirá el viernes que es la reunión buena Eva porque Úrsula se va y entonces Xi Jinping invicta a cenar a Macron y señora que ahí sí que molaría tener micrófono es verdad estaría muy bien tener micrófonos y ahí está Xi Jinping y mujer con Macron y su señora y ahí en esa cena 4 esa es la que que se va a determinar buena parte de esa agenda internacional de los próximos años veremos realmente si tenemos novedades importantes China es necesaria para Europa y veremos cómo puede hacer Europa para satisfacer esa alianza comercial o para potenciar esa alianza comercial sin enfadar a los aliados de la OTAN va a ser muy complicado y en algún momento Europa tendrá que elegir si se va con papá o con mamá Eva en elección y nos quedamos sin micrófono eso sí que lo siento yo en esa en esa cena tan íntima Lorenzo lo que daría de sí más asuntos creo que menos atractivos a priori pero de suma importancia miran ya a eso a la crisis bancaria porque según Morlan Morgan acaba de comenzar y la banca privada espera un cambio de objetivo de inflación de 3-4% por parte de los bancos centrales la pistola anual de Jamie Dimon es casi tan importante como la de Larry Fink y yo creo que la podríamos poner al mismo nivel que la de Melchor Gaspar y Baltasar la famosa carta a los reyes magos consejero delegado JP Morgan que tiene más trampas esa pistola precisamente que una película de chinos pero que también expone algunas verdades la idea general que plantea este banquero es que la crisis financiera no ha terminado de hecho dice que acaba de comenzar que va a durar años esto es completamente cierto lo llevamos aquí planteando desde hace ya mucho tiempo pero la trampa es que Dimon dice que es un problema de regulación que es el mensaje que se lanza siempre que hay una crisis para así poder seguir haciendo más regulaciones que sigan beneficiando a los mismos que provocan estas crisis demonizando a un mercado que no existe esto es más viejo que el TVO es importante comprender que el sistema bancario no opera en régimen de mercado libre funciona gracias a privilegios estatales que permiten a las entidades prestar un dinero que no tienen cobrar un interés por ello y cuando hay problemas acudir a la teta estatal para obtener su alimento a costa de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas es un modelo creado para privatizar beneficios para socializar pérdidas y además hay lo que se denomina en economía un secuestro del regulador porque en realidad son los grandes bancos de inversión como el de Dimon y las gestoras quienes están vigilando al vigilante al participar en la toma de decisiones tanto en el ámbito de la Reserva Federal como del propio Tesoro de Estados Unidos en el caso de Dimon es evidente que esto es así es quien está en conversaciones con Janet Yellen para evitar que la crisis financiera que afecta a la banca regional del país se extienda al resto del sistema financiero al menos eso nos lo están contando los grandes medios una crisis que es cierto que se ha gestado gracias a las acciones y omisiones de los reguladores pero lo que no dice el consejero delegado JP Morgan es que esas acciones y omisiones a quien han beneficiado fundamentalmente es a bancos como el suyo la política de manipulación artificial de tipos de interés beneficia especialmente a los suministradores de la droga monetaria los que reparten el estupefaciente monetario quedándose con una parte del mismo y estos vendedores son los grandes bancos que aprovechan la gasolina de la política monetaria para hacer caja y que en cada crisis salen más fuertes al integrar a competidores quebrados en sus filas sucedió en la pasada crisis financiera cuando el propio JP Morgan se hizo con Bernard Stearns el banco de Epstein no nos olvidemos a dos dólares la acción lo mismo hizo Bank of America con Merrill Lynch y lo que nos dice ahora Jamie Dimon es que habrá más caídas de bancos que se irá reduciendo el tamaño de este mercado que en realidad no es mercado sino una plutocracia financiera en la que reguladores y grandes jugadores irán reduciendo el tamaño del sector para prepararlo para ese nuevo sistema monetario de divisas digitales pero claro esto no lo pone como es evidente el consejero de Leo JP Morgan en su carta anual a los accionistas y luego respecto al objetivo de inflación es muy importante lo que acabas de comentar porque hay muchos mensajes ya en el mercado indicando que una inflación del 3 o el 4% no sería mala que permitiría el crecimiento económico lo cual podría dar un cierto margen a los bancos centrales para aumentar sus objetivos de inflación quitándolo del 2% acercarlo al 3% acercarlo al 4% lo cual permitiría bajar tipos de interés en un contexto todavía inflacionario esta es la gran trampa igual que nos convencieron que una inflación del 2% es algo bueno lo cual es otra gran barbaridad pero bueno esto se lo debemos a Milton Friedman y sus muchachos y a esa regla de Taylor famosa nos pueden poder intentar convencer de que una inflación del 3 o 4% es algo bueno hay muchos mensajes en este sentido y yo creo que van a intentar ir a esta vía porque es evidente que bajar la inflación por debajo de estos niveles del 3 o 4% va a ser muy complicado con lo cual al final como también dice el dicho si no puedes con el enemigo únete a él nos dirán que la inflación es buena y que por lo tanto se puede tener una baja de tipo de interés o por lo menos unos tipos de interés más bajos que los actuales con una inflación que sea superior a la actual que marcan los objetivos de la banca central tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo y bueno ese refranero que también tan sabio es llevamos una semana que acabamos de conocer ayer conocíamos el dato de paro el ministerio celebraba esas cifras que sin embargo otros estudios bueno cuestionan como hay esas cifras ocultas y esa verdad es que arroja menos empleo que 2019 yo llevo muchos años intentando denunciar todo el maquillaje estadístico de la seguridad social y también del ministerio de trabajo un maquillaje estadístico que comienza a mediados de los años 80 del pasado siglo esto no es algo nuevo luego fue perfeccionado recordarás el efecto del tipe de Caldera de Jesús Caldera cuando era ministro de trabajo y tantos y tantos que han pasado por las diferentes carteras yo para que la gente no se vuelva local les voy a plantear solo un dato que yo creo que es revelador nos dicen que tenemos la mayor afiliación a la seguridad social de la historia nunca ha habido más gente trabajando en España nos dicen que hay más de 20,5 millones de personas trabajando pero lo que nos ocultan es que las horas trabajadas totales en toda la economía son a día de hoy inferiores a las que se registraban antes de la pandemia esto es muy fácil de comprobar va uno a la página web del Instituto Nacional de Estadística escribe en el buscador horas trabajadas y ahí les hará unos grafiquitos y unos numeritos y está muy claro en el cuarto trimestre de 2019 el volumen de horas trabajadas en España era inferior al que hay ahora al cierre de este primer trimestre de 2023 es decir se están trabajando menos horas que entonces pero con muchos más afiliados ¿cómo puede ser esto? hay más trabajadores pero trabajan menos horas la razón es sencilla en contra del mensaje que se repite desde los terminales gubernamentales el mercado laboral español se ha precarizado algo que intenta maquillarse con esa reforma laboral que ha aprobado el gobierno y cuya medalla se pone Yolanda Díaz y que tiene como elemento central pues aumentar el maquillaje estadístico para que parezca que hay trabajadores con contratos indefinidos y estables donde lo que hay en realidad son empleos temporales con contrato indefinido que en algunos casos no pueden ni siquiera ser calificados como tales sino como subempleo según los últimos datos de Eurostat de la Oficina Estadística Europea España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de subempleo hay más de 1,1 millones de personas que están en una situación de subempleo personas que actualmente se encuentran trabajando a tiempo marcial porque no encuentran otra cosa están disponibles para realizar trabajos a tiempo completo que mejoren sus retribuciones y salir de esa precariedad pero no pueden el organismo de la Unión Europea ha intentado tratar de cuantificar ese infraempleo para medir la situación social de las personas que aún trabajando es como si estuvieran desempleadas dado que no pueden vivir de su trabajo y de hecho en muchos casos compatibilizan el sueldo con otros ingresos derivados de prestaciones y ayudas públicas y esto se muestra cuando uno analiza precisamente esas prestaciones por desempleo en España porque en España el pago de prestaciones por desempleo el pago del subsidio de desempleo de toda la vida está creciendo al mismo tiempo que lo hacen los trabajadores indefinidos que esto no sé esto es un expediente X oiga cada vez hay más trabajadores en el mercado laboral español y cada vez hay más gente cobrando la prestación sin aumentar la población activa y sin aumentar en general los nacimientos si no hay un aumento de población ¿por qué está pasando aquí? bueno pues esto tiene una explicación muy sencilla claro es que no interesa explicarlo como lo estamos haciendo aquí porque de lo que se trata es de hacer propaganda ¿para qué? para intentar rascar votos en esta carrera electoral permanente que en 2023 va a tener uno de sus años grandes con una Yolanda Díaz que quiere poner Pedro Sánchez allí un poco de muro de contención para intentar pues cortar los votos de la izquierda separarlos divide y vencerás otra gran expresión estará de los romanos creo divide y vencerás y así pues Sánchez podrá intentar mantenerse en el trono esta es la realidad del mercado laboral español que bueno pues como bien decías antes el gobierno quiere ocultar no se va estadístico y es análisis con el que tratamos de desgranar cada letra como siempre Lorenzo Ramírez periodista económico ha sido un verdadero placer sigue trabajando que viene el jueves santo te dejan descansar el jueves santo viernes santo pues que mañana me pillas aquí también mira tú por donde yo me voy a escapar yo me escapo ya jueves y viernes santo bueno pues la semana que viene la semana que viene seguiremos aquí al pie del cañón gracias Lorenzo un abrazo a ver